¿Cómo estuvo el rollo ahí de la potencia musical y tu separación? Sí, hombre, fíjate, bueno, empezamos, digo, en la agrupación de lo que fue Fortaleza, de la Fortaleza, me da, mi papá nos da oportunidad de estar en el grupo, yo te lo comentaba al principio de que muchos decían de que empezábamos de abajo, pues sí empezamos de abajo cargando, pero, pues entre comillas, no de abajo, porque ya mi papá nos da oportunidad de entrar a la agrupación de Fortaleza, no empezamos con una agrupación la cual apenas iba a funcionar, una agrupación que ya tenía mucho éxito, que ya tenía renombre, y nos dieron, mi papá nos da la oportunidad de entrar en ese tiempo, pues mi papá ya no contaba con baterista, no contaba con tumbista, nos da la oportunidad de entrar a mi hermano en Fortaleza, y nos da, en Fortaleza era, íbamos a bailes y pues llenaban, se ponían tal gorro, y nosotros teníamos 14 años, 13, 14 años, ya de lleno con el grupo de Fortaleza, pues ya hacemos ahí una carrera con mi papá, con mis primos, ya posteriormente pasan los años, mi papá sale de la agrupación, ya no está, se encargan mis primos, los hijos de mi tío, me encargan de la agrupación, y bueno, ya llega el momento en que mi tío Nereo decide, pues ahora sí que él era el dueño, él sabía lo que hacía con su agrupación, y decide traspasar el nombre de Fortaleza, lo traspasa, lo vende a otra persona, que sigue trabajando el nombre de Fortaleza. ¿Todavía sigue ese grupo? Sí, sigue Fortaleza, sigue trabajando, ya no nada con la cuestión de familiar, nada de la familia, sigue trabajando, que le mandamos el saludo al señor también, Francisco, que es un gran amigo, y bueno, se decide hacer lo que es la potencia musical, decide hacer lo que es la potencia musical, si estamos de Veracruz, que mi papá nos dice, saben qué, bueno, pues hagan la potencia musical, se traspasó Fortaleza, ¿No se llevaron los músicos ni nada? No, 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 se traspasó nada más el nombre Fortaleza, se queda la potencia musical, era el eslogan, porque les logran la potencia musical Fortaleza, el nombre era Fortaleza, se traspasó nada más Fortaleza, y hagan, pues que hagan algo con la potencia musical, mi papá nos dice, bueno, pues órale, y hacemos la potencia musical, en su momento lo hacemos mi hermano y yo, y empezamos a grabar, empezamos a grabar los discos, empiezan a funcionar las canciones, empieza a funcionar el proyecto, y empezamos, y bueno, le dimos mucho tiempo, ya yo hace... ¿Cuánto tiempo duró el... Bueno, sigue todavía, ¿no? Sí, sí, no, la potencia musical sigue, va, pues lo sigue trayendo mi hermano, mi hermano sigue a cargo del grupo de la potencia musical, yo hace ocho años, ya vamos para nueve años, decido, ahora sí que hacer mi propia agrupación, va, mi propia agrupación, por ahí, este, pues la gente nos pregunta cuál fue el motivo, va, cuál fue el motivo. ¿No te arrepientes de haberte separado de ese grupo? No, 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 fíjate. ¿Con el éxito que tienes ahorita? Yo creo que no, por supuesto. Pues en el momento sí, en el momento, te voy a ser sincero, sí fue muy duro, fue muy difícil, la, la, la separación fue muy duro por mi parte. Y empezar de cero. Por mi parte, porque realmente, este, pues la agrupación de la potencia ya estaba hecha, ya había muchos éxitos, desde el Taka Taka, y bueno, muchas canciones que habían funcionado, y aparte, pues nos relacionaban que aunque no, ustedes, está Fortaleza ya, pero ustedes son Fortaleza, ustedes son los de la familia, de Nereo García, bueno, todo eso. Aparte el hecho de que dos, dos patos ahí, igualitos. Sí, siempre, siempre, desde Fortaleza siempre nos veían, siempre nos veían juntos, nunca nos, nunca nos veía la gente, nunca nos veía la gente que nos íbamos a separar, la gente que nos conocía, va. ¿Por qué fue la separación? ¿Por qué fue la separación? Yo, yo lo he contado, no es la primera vez que lo cuento, va, por ahí, este, sí hubo, hubo cuestiones de detalles en cuestiones administrativas, en cuestiones administrativas, porque nosotros en el grupo de la potencia, hicimos el grupo de la potencia, va, pero no teníamos equipo de audio, no teníamos nada de eso, va, nosotros estábamos asociados con otra persona, este, que él era el que manejaba la cuestión del equipo de audio, y bueno. Y iba a lo instalado, usted llegaba. Sí, nosotros llegábamos, simplemente que aquí el arreglo, pues lo tenía siempre mi hermano con él, va. Yo ahí no me metí, yo estaba atrás, pero yo siempre, siempre. Ya en cuestiones administrativas, sabes que, oye, pues no me gusta esto, va, porque realmente siento que no va, siento que es el otro, siento que es el otro. Y bueno, pues ahora sí que... ¿Tu hermano manejaba la cuestión de la administrativa y todo lo musical, o cómo era? Sí, no, no, o sea, los dos manejábamos, pero siempre estábamos ahí, nada más que, pues en su momento, pues no podíamos estar los dos juntos ahí, alegando con uno, si había otro, siempre era uno. ¿Y no se metía a tu papá? No, no, mi papá nunca, nunca se metía. Sí llegó al grado de decir mi papá, ¿cómo crees que va a ser esto? Sí le decía a mi hermano, a mi papá, le decía, oye, ¿cómo crees que va a ser esto? No debe de ser así, debe de ser así, lo mismo que yo le decía a mi hermano. Pero bueno, ahora sí que fueron arreglos que él permitió que así fueran dentro de la agrupación. Y yo en su momento, pues le dije a mi hermano, ¿vale? Le dije, ¿sabes qué? Oye, pues no deben hacer así, no son así las situaciones, ¿va? No son así las situaciones, este, otra, eso fue una de las cuestiones, ¿va? Otra fue de que... A ver, está muy ambiguo el asunto y no te entiendo. A ver, este, en cuestiones administrativas, ¿qué pasó? Ajá, bueno, lo que pasa es que... Hubo... Ajá, sí, lo que pasa es que... ¿Lana que no te dio? Sí, se repartía más de un lado que del otro. Ajá, se dejaba más dinero de un lado y del otro lado nosotros nos dejaban un porcentaje y de nuestro porcentaje teníamos que pagarle a los músicos. Ajá, y de lo que sobraba de pagarle a los músicos teníamos que repartirnos yo y mi hermano. O sea, ah, ok. Ah, ok. Sí, o sea, realmente no era así. Yo siempre le dije, ¿sabes qué? Creo que la cuestión de un arreglo o algo así tiene que ser primero, se saca todo gasto, se saca músico de lo que quede, entonces sí, mitad y mitad, mitad para nosotros y mitad para la otra parte. Sí, 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 la repartición estaba muy... La repartición como que no estaba medio bien, ¿va? Pero seguían chambeando. Pero seguíamos chambeando.